Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Daniela Ibáñez y el día de hoy vamos a tener un juego muy divertido con una persona muy muy divertida Así que, a lo que vamos, directo al grano, vamos a darle la bienvenida a mi primo León Pato Hola mi amor Ay, qué padre se ve con el rojo atrás Gracias A ti ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de regresar a tu canal Ya sé, ya te extrañábamos porque tú ya eras parte de los muebles de este canal Sí, como el señor Aguilera, ¿no? Sí, el señor Aguilera siempre estaba presente en los programas de Chabelo y te extrañamos El día de hoy, amigos, vamos a jugar un juego muy divertido Y para eso necesitábamos su ayuda Así que nos manifestamos en Twitter y les hicimos una pregunta Vamos a jugar el juego, ¿quién es más probable? Puntos suspensivos Puntos suspensivos ¿Estás nervioso? Sí, sí, siento que va a haber riñas Siento que va a haber riñas Y Leo y yo, ustedes no lo saben, nos llevamos muy bien, pero Leo y yo a cada rato nos estamos peleando Y esto es muy en serio Qué bueno que no estamos casados Eso fue una frase que salió de mí el otro día Pero no era por una pelea ¿Por qué no? Por tu tele Yo duermo con la tele prendida y eventualmente se apaga y Leo quiere todo en silencio oscuro y sin pensar Es que amigos, punto Ella pone las películas para dormir y entonces yo voy escuchando y ella la relaja y a mí me pica y entonces digo Ay, ¿qué va a pasar ahora en la siguiente escena? Entonces no puedo dormir porque estoy intrigado con la ficción Cabe mencionar que Leo ya vio estas películas, ya sabe qué pasa y aún así se queda picado No entiendo por qué Pero bueno, es esto de este tipo de pegas que tenemos a cada rato Entonces pues vamos a empezar a lo que sí te invité a hacer Que no es pelear Que no es pelear ¿Quién es más probable que regrese con su ex? Una, dos, tres Ay Ok, a ver, explícate Bueno, Leo no tiene exes Pero siento que es fácil de caer otra vez en las garras de los que le hicieron daño Tienes razón Yo lo contemplé porque no tienes ex novios Y dos No, solo fue por eso, no tienes ex novios, no por regresar con un ex novio Pero sí tienes razón Pero si en esa hipótesis de que tuviera, digo en esa teoría, si sería como de Leo otra vez Sí, siento Ya ves que lo digo otra vez, como me gusta otra vez pese a que me lastima Sí, pero bueno, todos hemos tenido esos errores Sí, tienes razón Bien ¿Quién es más probable que haga enojar a Nat Campos? Bueno, luego Nat se irrita muy fácil Creo que nosotros somos fáciles de irritar a personas No, mujer que votaste por mí, juré que ibas a votar por ti también No, es que ustedes luego se pelean sin saberlo, entonces por eso como que me da risa Pues es que luego ustedes también, ¿no? Sí, 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 tienes razón ¿Quién es más probable que le pongan una infracción por no pagar el parquímetro? Realmente diría que nadie Yo, sí, yo voy a decir que nadie Sí, no puse Dani, pero porque... Sí, porque yo no lo haría O sea, tú no lo harías, sino te pondría a ti porque yo no lo haría Sí, o sea, yo soy muy responsable con los parquímetros Güey, yo de hecho hasta la pongo como 15 minutos antes para estar preparado Yo siempre pongo mi alarma 10 minutos antes o 15 por si es de... A ver, ahorita bajo en lo que agarro mi monedita, en lo que bajo, en lo que agarro mis llaves Voy, lo pongo, o sea, voy con mucho tiempo de anticipación De hecho, yo nunca he tenido que poner más monedas Solo cuando no tengo monedas, o sea, me gasto todas y tengo que pedirle a alguien una monedita más Y bajas Y bajo, pero siempre tengo suficiente en el parquímetro Ay, no, y ahora con la moda de pagar con la aplicación No lo sé ¿Quién es más probable que perdone una infidelidad? Una, dos, tres No tienes que decidir, no te amo Ay, no, amiga, yo creo que no Aunque voté por mí Por presión social Ay, yo creo que te perdonarías una infidelidad Ay, no, amiga, ¿de qué me hablas? Si me enojo si hay alguien que me gusta ver el cine con alguien que también me gusta Pero siento que si estás enamorado y tú no te dices Ups, caí en esta tentación, dirías Bueno No, a mí me ponen muy de malas esas cosas ¿Sí? Yo sí creo que tú lo harías Pues yo creo que nadie, pero si quieres voto con mí Porque también digo que tú tampoco lo harías Pues yo ya lo hice, pero por eso que ya lo hice, ya estoy sacando No Ah, esta me gusta porque ya sabemos ¿Quién es más probable que suba una foto en calzones? Y lo hace a cada rato No, solo cuando me siento flaquito Es flaquito Amiga, gracias De nada Es más, una vez subí una foto en calzones tomada por ella Yo te tomé una Varias Siempre te han tomado dos fotos en calzones Es más, yo me acordé también en mi torre de Tomás una foto en calzones Se me veía un nice culo Estamos viendo ¿Quién es más probable que sobreviva en una jungla? ¡Bien! Contesté esto porque sabía que tú querrías contestar esto No Porque sabes que tú te aborirías No, porque hemos salido Se me para una abeja aquí y gritarías que te aborres Ah, bueno, si ayer, ayer, a mí era como estas abejas vivimos O sea, el Six Flags estaba fuera de control Porque pasaba una abeja Es que hemos tenido esta pelea sobre el ataque zombies Yo creo que Leon no sobreviviría en un ataque zombie Pero yo creo que soy tan teto que me salvaría como que Y los zombies como que irían ahí Y seguirían Siento que igual los puedes evadir Como zombie land, véanla No, igual puedes evadir pero morirías de hambre Porque mínimo el otro teto tiene el valor de salir y disparar Tú serías como una pistola No, pero siento que sí le sería como Como algo, ¿sabes? Si luego te salen esas cosas de matar ¿Quién es más probable a salir de fiesta toda la noche hasta el amanecer? Ay Solo quise humillarme Ay, amigo, tú no cantas mal las rancheras ¿Quién es más probable que tape el baño en casa ajena? Sí, soy yo Amigos, es que Leo se la vive haciendo el baño Yo no entiendo qué le pasa Y uso mucho papel Siempre dice que tiene diarrea Y no es cierto, solo hago mucha popi ¿Quién es más probable que llore en público? Déjame hacer eso, eso ya no es su noción No, es que esto era nadie, esto es empate Yo me iba a poner a mí misma Pese a que tú luego también lloras Yo voto por mí O sea, ¿lloramos mucho los dos? Pues es que yo no tengo un tema con llorar en público Sí, yo tampoco, entonces bueno, nos pondremos empáticas ¿Quién votó por él mismo? Sí Ok ¿Quién es más probable que pueda ver series durante todo el día? Esto es muy fácil, amigo Serial Me gusta el nuevo discusión ¿Quién es más probable que pase más días sin bañarse? Ok, esto va ligado a la respuesta pasada Hay veces que me quedo todo el día viendo series por días Y nadie entra, nadie sale, nadie me ve Entonces me quedo yo tirada en mi cama hasta que ya digo Bueno, creo que ya es necesario bañarse Pero no, o sea, nunca ha pasado A lo mucho que he pasado han sido tres días Dos semanas No, como tres días Eso es cuando no tengo nada que hacer Por ejemplo, ayer me bañé ¿Quién es más probable que salga desnudo a la calle? Sí, sí lo eres No desnudo, desnudo, en calzones Desnudo ¿Te tapas así? ¿Quién podrás ver? No hay más pan que vender Veinte minutos después ¿Quieres mostrarles mi fondo de pantalla, amigos? Miren nomás ¿Quién es más probable a robar y culpar al otro? Una, dos, tres Sí, sí, o sea, digo Jamás le echaría la culpa a él Pero si tuvieras igual Bueno, de broma, ¿no? Porque si fuera algo serio No diría, fue mi primo O sea, sí diría, ups Pero siento que yo puedo estar más Yo puedo robar O sea, ¿sabes? O sea, algo que yo sí diría Ah, sí robo Sí, 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 lo entiendo Digo, no quiero decir que lo haga, amigos Cuiden sus carteras ¿Quién es más probable que le baje el novio al otro? Pero cualquier factor es No sé, igual mi novio es bisexual O el tuyo Y podría estar con ambos Pero Pero sí, siento que sí tienes esa debilidad Que me enamoro de los novios de mis amigas Ajá ¿Quién es más probable a pelear con un auto? No, a ver ¿Quién es más ¿Quién es más probable a pelear con algún automovilista? ¿Automovilista? Sí, 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 sí Sí, poco Automovilista ¿Automovilistia? Te cago Ok ¿Quién es más probable a pelear con un automovista? No puedo ¿Quieres que le hable? Sí ¿Quién es más probable a pelear con una...? ¿Quién es más probable a pelear con algún automovilista imprudente? Sí, la verdad es que sí Yo siempre me altero mucho en el coche He tratado de no De hecho, yo quería tomar gotitas tranquilizantes Porque yo hasta allá en el coche ya iba histérica Pero es que a mí me molesta mucho la gente que no tiene prudencia al manejar De hecho, siempre ando regañando a mi mamá Porque luego ella es medio imprudente al volante Y la última pregunta, amigos Y esta claramente va a ser divertidísima y vamos a criticar a alguien Ay, por favor ¿Quién es más probable a gastar todo su dinero? Realmente, Leo, creo que jamás había conocido a alguien No, sí, tampoco te voy a satanizar tanto No, porque también soy ahorrativo Acuérdate cuando te presté dinero Sí, sí No, eso fue muy chiquito Pero sí fue chiquito Sí, Leo tenía un gran ahorro Sí Bien pensado, amigo No, pero como que siento que Leo de repente sí ahorra Pero de repente gastas como mucho dinero en cosas raras ¿No? Es que yo no entiendo en qué se va el dinero Ese es un tema que a mí me preocupa mucho Porque, amigos, de pronto me gasto mucho el dinero Y uno diría, bueno, tiene las mejores ropas Cabio de celular Güey, no sé qué compro Güey, no sé en qué lo gasto, ¿sabes? O sea, ni siquiera es como de Güey, mira la chamarra que me compré Sí, sí, sí Mis nuevas botas Milton Paffer Güey, es que lo gastas en cosas muy raras Como... Sí, como... Ver cinco obras, la misma obra cinco veces Ay, amiga, pero es que... Y voy a contar yo una bonus que nos llegó por aquí ¿Quién es más... ¿Quién es más probable que se robe un alien del Área 51? Yo creo que porque viene el hecho de robar Ya me habían culpado No, yo creo que porque te daría menos miedo un alien Ay, amigo, ¿de qué hablas? Yo tuve un trauma con los aliens De hecho, eso es un buen video Debería grabarlo Ay, aunque ahora pensándolo Creo que lo robaríamos juntos Sí, sí, sí Piénsalo, piénsalo Sí, sí, sí Pero ahora si no estaría uno corriendo Ay, nosotros... Sí, 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 siento que nos ayudaríamos a robar Sí Sin duda tú no irías al volante Porque te quieres pelear Como yo aprendí Hace rato Sin duda tú no irías mañana Y seguro irías con mi novio Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy Démonos un aplauso Démonos un aplauso A ustedes por sus preguntas A nosotros por nuestras respuestas A mí por hacer estos carteles Nada, amiga, a ti por seguir siempre adelante en esta carrera del YouTube Muchas gracias Aunque la verdad Quiero ofrecer mis disculpas Porque me he ausentado estas últimas dos semanas He estado con la vida así Es raro, ¿no? La vida Como que de repente También debería grabar un video de eso De eso Lo voy a apuntar Dos horas después Por fin regresé Y qué mejor que con mi primo Que amo y adoro tanto Ay, ya perdón Ay, amigo Y pues con una dinámica divertida Para que no sea tan pesado este video Porque luego Pero pues bueno Muchas gracias por venir Amiga, gracias Ya estaba aquí Ya estaba aquí I love you Y muchas gracias a ustedes por ver este video Ya saben que si les gustó Denle manita arriba No olviden compartirlo Comentarlo Y lo más importante Es suscribirse a este canal Porque vienen muchísimas cosas nuevas Les voy a dejar por acá Las redes sociales de Leo También suscríbanse a su canal Una vez más Gracias Y los amo Con todo mi corazón Nos vemos en el próximo video Bye Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video